Buen día, cogeré hoy el estudio en B menor, estudio melódico, del compositor Stanis La ciudad de Rost, nacido en Bélgica en 1814, después vivió en París como maestro de Amor, compositor en 1873 fallección. Esto lo hace un compositor del Romanticismo y un contemporáneo a grandes compositores como Liszt, Schumann, Chopin y especialmente como de Wagner. Este es el estudio melódico en B menor, cantantino. Música 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 Música